Hola, señor. ¿En qué puedo servirle? Dame todo tu salario con los beneficios. No comprendo. ¿Te presentas para un empleo? No. Yo quiero que tú des todo el dinero ahora. No, señor. Yo recomiendo que salgas antes de alguien se lastima. Nos pelemos. Voy a cargo de esta tienda y voy a quedar. No puedes parar de mí. ¿Tú sabes quién soy? ¡Dios mío! Oh, apuesta. ¡Muera! ¡Abre! 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 ¡Policía! ¡Policíasco! Hola. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Hubo un asesinato. ¡Hablemos! ¿Quién lo hizo? No lo sé. ¡Dime! Fue... ¡Pablo! ¡Ay, no! ¡Al olor de escuro! ¡Capturemoslo! ¡Está escapando! ¡Tú nunca obtienes éste! ¡Tú nunca obtienes éste! ¡Yo sé lo que tú puedes! ¡Muere! 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 ¡Muere!